¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy ahora sí los voy a llevar a una tienda y nos vamos a ir a Target para ver qué cosas encontramos por allá. A mí me encanta esa tienda porque venden de muy buena calidad y se puede encontrar un poquito de todo. Así que ahora nos vamos. Y yo ya llegué aquí y ya ando con esto. Le agarré un pantalón y un suéter. Ahora les voy a mostrar las pantallas y el precio. Aquí pueden ver los precios. Por aquí también anda una discusión del esposo, discutiendo con el esposo. A ver si no se escucha. Pero bueno. Aquí se pueden encontrar televisores baratos. También caros. Miren esto. Pero esa no dice el precio. Esa está buena. 600 dólares por 70 pulgadas. Esta es una Sony de 65 pulgadas. Cuesta $629 dólares. $630 en verdad. Yo lo redondeo rapidito. Y esta está también muy buena. 500 de 65 pulgadas. Buenísimo. Por aquí también hay audífonos. Pero no tienen el precio. Así que no les puedo mostrar bien el precio. Aquí están estas máquinas para café. Es el precio que les ven ahí arriba. A mí me encanta tomar café. Pero solo café con leche. Más leche que café. Por eso yo no compro una de estas máquinas. Aquí ya vienen todas esas cosas. Las que se le ponen para a las máquinas. Y les voy a mostrar también otras cositas. Esas son unas cazuelas lentas. Creo que le llaman. Bueno, $80. Muy bueno. Y por aquí podemos encontrar las freidoras de aire. Están medias caras. Pero vale la pena comprar una para estar en salud. Por aquí también tienen de este lado. Esos son hornitos. Esos no son caros. Miren, esa cuesta $10. Las tostadoras de pan. Ahí hice $0.5 pero ese no es el precio. Y por este lado la parte de la cocina que mucha gente le fascina. Yo si pudiera compraría todo así nuevecito. Los cuchillos. También me gusta mucho eso pero cuando uno tiene niños es como que peligroso tenerlo eso vacío al aire. Esos sartenes se pueden meter en el horno ya. Es muy bueno para preparar algunas comidas. Esos están caros. Cuestan $39. Pero también se puede comprar un set de estos que ya viene completo por $125. Está bien. Estamos aquí en la zona india de Jackson Heights y miren todas estas joyerías que venden aquí pero aquí no dice el precio o si se dice el precio. Esta cuesta $100. Y está todo bien bonito no dice qué oro es. Miren estos de aquí esta cuesta $300. señores y como lo bueno se repite nuevamente voy a probar la comida peruana bueno no a probarla ahora sí voy a comer de verdad estamos aquí en Jackson Heights en ese restaurante y estoy como en una casita afuera ustedes todavía están atendiendo afuera y entonces les voy a dar un pequeño recorrido por esta casita aquí está la casita como yo le digo y eso está muy bonito decorado con estas lucecitas que le dan así un toque vintage a donde en la puerta tienen la decoración de San Valentín ese es un espacio pequeño como pueden ver todo eso cerrado es un espacio para cuatro personas aquí está mi acompañante una mesita con cuatro sillas y así es también tiene esto muy bonito es calefacción para estar calientitos y por este lado tiene otro tiene dos así uno se mantiene bien caliente como estamos aquí un poquito retirados del restaurante nos dieron esto por si necesitamos algo solamente presionamos un botón y hablamos por ahí un botón un botón y un botón y un botón y un botón Ahora les voy a describir el plato Esos son unos tallarines a la huancaína Con un bistec, eso se ve buenísimo Aquí está la papa, la bancaína que ya les enseñé y ya la probé Aquí tenemos un arroz con yuca frita Y un filete de pescado con su cebollita Y este Es el ceviche mixto Tiene camarón, pescado, pulpo Y también tiene calamar Aquí está el Jens probándolo ¿Te gusta? Delicioso Nosotros ahora nos vamos a servir un poquito de todo en esos platos Y a empezar a degustarlo y a ver qué tal está todo esto Por esta parte tenemos el bistec Que se ve bien tiernecido Pero está duro ¿Está duro? Bueno, entonces sí, yo sé qué tal es bonito Lo sabe bien Este bistec está muy bien sazonado Tiene un sabor Tiene un sabor Y amigos, yo sé que este video estuvo muy loco Empecé en una tienda, terminé comiendo Y dirán, Ayme, pero qué pasó Entonces ahí le puse una mezcla De lo que hice ese día Un poquito Déjenme aquí en los comentarios Qué ustedes quisieran ver Qué tengo que mejorar Si les gustaría que pasara Cuando vaya a una tienda muy lento Para que puedan observar todo Si quieren el precio detallado de cada cosa Ustedes son los que me van a guiar en este canal Y me van a decir todo lo que ustedes necesitan Y quieren ver Hasta aquí les voy a dejar este videito Espero que les haya gustado Así que nos vemos en otro video Bye Gracias por ver este video